Damos paso a nuestro tercer ponente, Miguel López Quesada, director general de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales del Grupo CED. En un mercado globalizado, cada vez más importante el valor diferencial que pueden tener nuestros productos o nuestros servicios y, cada vez más importante, la presencia del consumidor como un embajador de marcas y de productos de entretenimiento. Miguel nos va a hablar de los retos que esto plantea a la hora de comercializar los contenidos. Miguel López Quesada ocupa desde julio de 2007 el cargo este director general de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales del Grupo CED. El Grupo CED es una multinacional española dedicada al entretenimiento, digital multiplataforma, que tiene presencia internacional y que está en ámbitos tan distintos como el cine, de animación, los videojuegos, etc. Ha sido consultor de comunicación en multinacionales de los grupos VPP e Interpublic y, a lo largo de su carrera, ha intervenido en variedad de proyectos para compañías como Coca-Cola o Yahoo o Microsoft. Es licenciado en periodismo y diplomado en guión y producción audiovisual por la Universidad de Navarra. Así que, cuando quieras, gracias. Cuando quieras, o puedas, sí, sí. Lo que no sé es si paso yo las diapositivas o me las... Yo te las puedo pasar. Tienes el aparato. Si me dejáis micro, prefiero hablar de pie. Sí, tienes el micro. Yo te las paso. Gracias. Bueno, buenos días. Y, en primer lugar, agradecer a la Fundación Audiovisual. Ya está hecho. Gracias. Pues, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación por su invitación amable. Dar las gracias a los compañeros de mesa porque creo que el nivel de las ponencias hasta el momento está siendo altísimo y el programa indica que va a seguir en esa línea. Y yo, sobre todo, daros las gracias a vosotros porque, al final, lo que es importante es tener una audiencia. O sea, nosotros podemos contar nuestro rollo muchas veces, pero lo importante es que, entre todos, a base de contarnos mutuamente las experiencias, consigamos hacer de esto una industria y no solamente algo que convirtamos en casos excepcionales que nos gusta y nos da mucho orgullo venir y explicarlos. Y yo creo que a la gente como tú, en ti, le pasa como a nosotros. Muchas veces nos invitan a ser referencia y está muy bien, pero, en realidad, a nosotros lo de ir de lláneros solitarios no nos hace crecer hasta determinado nivel. Una vez que él empieza a pensar que hay un mercado, tienes que empezar a pensar en una industria. Y yo creo que los contenidos digitales en España y cuando empiezas a pensar en la posibilidad que se nos abre en el mundo, claramente el tamaño importa. O sea, eso es un tema que en este tema es muy, muy, muy relevante, lo que es muy claro. Bueno, pues vamos a empezar. A mí me toca hablar de estrategias de marketing online. Yo creo que hemos mencionado varios de los temas que están en esta presentación. A mí me gustaría lanzaros unas ideas como reto, como estímulo intelectual. Y la primera de esas ideas es que realmente el mercado que tenemos es el mundo. No hay que pensar en el mercado cercano en el que estamos. No hay que pensar ni siquiera solamente en el mercado que supone una audiencia, como pueden ser los 10 millones de personas en una red social en España como es Twenty. Incluso para Twenty ese es un mercado que se queda pequeño. O sea, si no piensas más allá, hoy los desarrollos y los costes de desarrollo para alimentar esos mercados hacen inviable manejarse en mercados que no se midan en millones de usuarios. Porque lo demás es quedarse en nicho. Eso está en el ADN de la compañía que yo represento hoy aquí, que es el Grupo CED. Y que, para los que no sepáis un poco de dónde venimos, pues nosotros, Alejandro ha mencionado algunas compañías como Terra, pues el origen de esta compañía, que son dos hermanos, efectivamente, en sus orígenes lo primero que empezaron haciendo fue pensando que había que distribuir contenidos de otros. A ellos les encantaban los videojuegos, desde que a los cinco años les habían regalado la primera consola del mercado. Y lo que hicieron fue empezar a distribuir videojuegos de otros. Con eso generaron sus primeros ingresos. Se convirtieron en emprendedores. Pero se dieron cuenta de que el negocio estaba en dos partes. En el acceso y en el contenido. Primero probaron con el acceso. Y en el acceso crearon una compañía que se llamaba Teleline. Hoy es lo que llamamos Terra. Pero en aquel momento fue la primera compañía que daba ISP en España. Y su socio era Telefónica. Que hoy, casualmente, es la compañía que ha invertido en Twenty. Es decir, una compañía que eminentemente empezó en el acceso. Con esa compañía, con Teleline, se cableó España. En aquella época, los que recordáis, los modem, pues había 150.000 modems en España. O sea, que éramos nada los que accedíamos a información. Y en un momento determinado se plantea el debate estratégico entre Telefónica y los fundadores de la compañía, la familia Pérez Dolset. ¿Qué es más importante? El acceso o el contenido. Y ellos, que son creadores, como muchos de vosotros, piensan que el contenido es el rey. Y Telefónica es una compañía de infraestructura, como por mucho que nos empeñemos las telecos son, dice que es un problema de infraestructura. Y ahí, bueno, pues hay que separar los caminos porque es una decisión que no tiene vuelta atrás. Es una ruta o es otra. Y ellos deciden centrarse entonces en el contenido. Y crean cada uno de los hermanos un área, una compañía de videojuegos, que es Piro Studios. Los que sois jugones, pues habréis conocido videojuegos como Comandos, que han marcado una época. En el mundo del videojuego han sido videojuegos que han sido número uno de ventas en muchos mercados. Es decir, ha sido un videojuego que por primera vez salía de España. Hecho en España, salida de España. Y la otra compañía que crearon fue la Netro, que es un histórico del Internet español, que sigue vivo, pero que efectivamente es una más de las cosas que tenemos dentro de ese grupo. Y en un momento en que se piensa en convergencia, pues los hermanos deciden también que el contenido y la tecnología pueden juntarse. Y en el 2002 crean la productora Elyon, que es la que ha hecho Planes 51, que es uno de los proyectos más reconocidos que tenemos, pero no es nuestro mayor negocio, ni es nuestra mayor fortaleza. Yo creo que la fortaleza de este grupo es la combinación de haber puesto contenido y tecnología juntos. Y a eso le añades distribución en 61 países, directamente en nuestro caso, o en 170 a través de terceros, como en el caso de la película. Lo que con eso quiero deciros es que nosotros desde el primer momento tenemos en el ADN pensar que el mercado es global, que la tecnología es una herramienta. La tecnología no es el fin, no es lo que hay que conseguir. Habéis hablado de tener una web. Tener una web por tenerla, como dirían aquellos, es tontería. O sea, hay que tener una web para algo. Hay que tener una red social porque tienes algo que compartir, porque tienes gente al otro lado. Tener un teléfono, si no tienes a quien llamar, no te sirve de nada. Y al final lo que estamos hablando es de comunicación. Cuando mezclas contenido y tecnología, entonces tienes comunicación, tienes emisor y tienes audiencia. Y yo reto, la primera idea que os lanzo es que empecéis a pensar que hay 400, 500 millones de personas que hablan el mismo idioma que hablamos aquí. Ese es un pequeño mercado muy superior al de Andalucía, al de Sevilla, al de mi barrio. Ya ni siquiera pensamos en España. Ya es que empecé a pensar que hay un montón de gente y hay mercados por conquistar, como puede ser el chino, donde el aprendizaje del español es una tendencia absolutamente creciente. Con lo cual, ese es un primer mensaje que os lanzo. El mundo es el mercado. Y hoy las barreras de acceso a ese mercado son mínimas. El segundo mensaje que os lanzo. El consumidor ha pasado de un papel pasivo, de un papel audiencia, que es el modelo tradicional que hemos tenido siempre de yo emito, yo creo, yo emito y otros ven. Y si tengo suerte, en el acto de ver, hago mi negocio. Pagan por ver mi contenido. Eso es un modelo que sirve solo para una mínima parte de las ventanas en las que nos movemos. Y si empecéis a pensar en todo lo que nosotros tocamos, que tocamos desde contenidos para móviles hasta cine, pasando por videojuegos o por juegos en redes sociales, claramente la gente consume todo eso, pero lo consume de maneras diferentes, lo consume en formatos diferentes e incluso a veces en modelos de negocio muy distintos. Gracias. 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 Gracias.